Nexus Stealth, una resortera fabricada en aluminio e impresión 3D. Permítanme mostrarles sus características. Cuando terminé mi diseño de resortera Nexus, Nexus viene del concepto de la relación o la unión entre dos materiales, que en este caso fue la horqueta de acrílico y el mango de madera, que al unirse forman la resortera. Quedé tan satisfecho con el resultado que pensé en desarrollar algo más radical, así que decidí rediseñar esta resortera y fabricarla con procesos 100% digitales, los cuales son el diseño en 3D por computadora y el corte con router CNC, los cuales ya utilizo en mis resorteras. Pero esta vez agregué un proceso relativamente nuevo, el cual es la impresión 3D. Tomando la forma y las medidas de la resortera Nexus, comencé a modelar la pieza. Mi intención con el diseño fue salir de la forma tradicional de líneas curvas que he venido manejando en mis otras resorteras. Así que tomé como inspiración el Batimóvil o el Tumbler de la película de Batman Begins, un diseño muy parecido al avión caza F-117, de formas facetadas, lo que ayuda a desviar las ondas del radar. De ahí el nombre Stealth. Otra razón de esta forma es que un mango redondo no es lo ideal para la mano, sino que la forma octagonal es la que mejor encaja en el agarre de una mano. La intención del diseño también fue lograr que fuera bastante versátil, que se pudiera empuñar tanto con la mano izquierda o con la mano derecha, con el tipo de agarre de apretón o pinch grip, de ahí que su forma es simétrica. Y utilicé el sistema de villas para poder acomodar las ligas por entre los postes o por arriba de los postes, logrando así que la resortera se adaptara a casi cualquier estilo de tiro. Una de las ventajas de diseñar en la computadora es que al tener el diseño en tres dimensiones, ya también cuentas con los planos, los cuales se pueden exportar al programa que utilices para corte o impresión, y así logras una pieza bastante precisa. La horqueta en este caso la corté de una placa de aluminio de tres cuartos, o son 19 milímetros de espesor, utilizando un router CNC en las instalaciones de G3 Fabricación, un estudio de diseño donde corto todas mis piezas. Por lo radical y elaborado del mango, la madera no era el material adecuado que empatara con el concepto. Fue por eso que pensé en realizarlo en impresión 3D, para lo cual recurrí a 3D Factory, quienes se especializan en todo lo relacionado con esta tecnología, y a quienes agradezco todo el apoyo que me brindaron para realizar mi proyecto, y por los videos que muy amablemente me compartieron. Ellos me recomendaron imprimir la pieza en plástico ABS por la resistencia y durabilidad, así que realicé una pieza en color naranja para hacer un prototipo, y después de unos pequeños ajustes, imprimí esta pieza final en color negro. A pesar de su forma, la resortera es bastante cómoda. Ya he realizado bastantes tiros con ella, y no me cansa la mano ni me molesta en lo absoluto. En la parte media dejé estas aletas, para asegurar los dedos índice y pulgar, y en la parte inferior dejé esta abertura, para acomodar el dedo meñique. En los postes, realicé un desbaste con la forma de la hebilla. Esto facilita acomodar las ligas para tiro por arriba de los postes, o por entre los postes. Para sujetar las ligas, solo hay que remover este tornillo, el cual también funciona como eje para la hebilla. Las ligas planas, se acomodan de la siguiente manera. Estos son terabangol. Y aquí, la manera en que utilizo la hebilla es, inserto la liga por abajo, después por arriba, ya que la tengo ahí, vuelvo a colocar la hebilla. Y aquí ya hago el ajuste ya final, dependiendo de cómo quiera el largo de las ligas. Y se ajusta el tornillo. Y así queda. Para las ligas tubulares, es el mismo proceso, solo que a las ligas les agrego una lengüeta o tap de cuero, porque intenté poner las ligas directamente, y sí se puede, pero la hebilla queda muy levantada, cosa que no me gustó mucho. Fue que decidí irme por el diseño de los tabs. El cual también hace más silencioso al momento de soltar las ligas. Entonces, ya aquí uno puede decidir si tira por entre los postes o por arriba de los postes. Cuando tiro con liga terabang, me gusta acomodarla por arriba de los postes o por el top. Y utilizo como mirar esta esquina del poste. Por cierto, los postes son cuadrados intencionalmente para que me ayude a nivelar la resortera al momento que estoy tirando. Para eso sirven las líneas rectas. También cuentan con un pequeño resaque que sirve para cuando tiras con liga plana por entre los postes. Ese resaque al estirar la liga se marca en la liga y eso te ayuda a tener el punto de referencia para que te sirva como mira. Y generalmente cuando tiro con Dankun 17-45 son estas ligas cuando tiro con liga tubular la misma liga la utilizo como mira como referencia ya que queda centrada en el poste y eso es lo que me sirve para apuntar. Voy a hacer unos tiros con ambos estilos para demostrar su funcionamiento. Ya está lista la Nexus Tilt con Teraband por encima de los postes vamos a echar unos tiritos de prueba. Ahí está el cacho acá de 10 metros con una lata de aluminio blanco perfecto. Ahí está lista la misma de la conjunta que no es sinco de la conjunta ca-cac y ¡Esperar! ¡Esperar! No es sinco pero no es sinco ¡Esperar! Ahora Liga Duncan Si mal no recuerdo 17.45 Amarrada con Tabs por entre los postes Vamos a hacer unos pequeños tiros de ploro Y ya está ¡Gracias! Así que aquí está, espero les guste y nos vemos pronto con algún diseño nuevo que saquen.